Señor, Señor Eterno Dios Ante tu altas Hoy vengo supplicante A rogar por el alma de mi amado Que la muerte tan cruel Me ha revu batara Yo sé que tu poder Es infinito Que eres igual Con pobres y con ricos Y es por eso Que en ti busco consuelo Para este corazón Está despierto Si estoy perdida Si estoy despierta Y por donde quiera Cuando su recuerdo Lo ha perdido Yo paso las noches Paso las noches llorando Para mí el sol Abría Entre sonras Voy vagando Señor 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 Eterno Dios Ante tu altas Estoy aquí Estoy aquí De genocos Y yo se fue Yo quiero Yo quiero Eterno Dios Y yo Y yo Y yo Y yo Te amo Te amo Te amo Te amo